Hoy es martes, no sé qué día, ¿sabes qué día es? A ver, el domingo fue el día del padre, hoy es 21, vale, ya está. Y Miguel esta semana, bueno, tiene el Spring Break ese y no va a trabajar. Y hay un teatro, este, aquí en Champaign, Virginia Theatre, y hay tours gratis y hemos reservado y vamos a hacer el tour con el teatro que dicen que es muy bonito. Aquí hay un hombre. Hola. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal